compañeros y espero que les guste esta canción, estamos muy agradecidos con Jardín Plaza de darnos este espacio para estar aquí entonces, espero que les guste esta canción se llama Costumbres de Rocío Durta Háblame de ti, incóndame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Pero yo otra vez Pero yo otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Soy muriendo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Soy un rincón Soy un rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño Pero te extraño Tú no es como te extraño Y eso es feo Y eso es feo Y eso es que te separamos Por él es más fuerte que el amor.